Bueno chicos como están y sean bienvenidos una vez más a mi canal Si eres nuevo, rápidamente te pediré que te suscribas al canal y dejes un buen like en este video En este canal hablamos mucho de lo que es el deporte y música hondureña Así que te invito a que actives la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cuando saque un nuevo video Así que sin más spam, comencemos con el video Bueno chicos vamos a empezar con el primer tema de este video Ya que muchos saben que todo el fútbol internacional tanto como nacional ha estado parado por mucho tiempo Y no se ha dado la opción de cancelar todos los torneos al nivel mundial Por lo que cada liga no tendrá un campeón o puede ser que tenga un campeón Teniendo en cuenta que el primer lugar va a ser el campeón de cada liga de cada país Así que este es el caso de Antón el Chocolozano Ya que Antón el Chocolozano como todos sabemos está jugando en la segunda división de España Con el equipo del Cádiz Todos sabemos que Antón el Chocolozano estuvo mucho tiempo en primera división con el Girona de España Lo que le llevó a darle un tiempo en estar en buena forma por estar en primera división de España Metiéndole goles al Atlético de Madrid entre otros equipos Así que Antón el Chocolozano podría volver el sueño de estar jugando en primera división de España Ya que podría darse la oportunidad para Antón el Chocolozano volver a la primera división de España Si, oíste bien, volver a la primera división de España ¿Por qué se debe esto y por qué estoy hablando sobre esto? Como todos sabemos la Liga Española ha estado parada por mucho tiempo Y muchas personas y muchas personas que trabajan en la Federación de España Han dado la opción de que se cancele los siguientes partidos Y den los clasificados para la Champions League de la primera división de España Y también den los que ascienden y los que descienden Así que el Cádiz del Chocolozano como está en primero en la tabla de la Liga de Ascenso Ascendería y sería uno de los beneficiados por esta decisión que tomará la Federación Española Así que sí amigos, podríamos volver a ver a Antón el Chocolozano en primera división de España Lo único que queda es darle los mejores deseos al Chocolozano para que vuelva a la primera división de España Esperemos que si se da esta opción, Antón el Chocolozano lo aproveche de la mejor forma Ya que ha estado luchando mucho para volver a esa gran primera división Es el jugador que está jugando en una de las mejores ligas a nivel mundial de Honduras Así que esperamos que este catracho logre lograr su sueño de volver a la primera división de España Lo siguiente que vamos a hablar es un tema muy polémico Ya que Rommel Kioto se pronunció a defender a su amigo Osman Chávez Pero ¿Por qué lo está defendiendo Rommel Kioto a Osman Chávez? Bueno, vamos a empezar desde lo más atrás Víctor Lamuma Fernández empezó a tirarle un poquito de pullas a Osman Chávez Ya que le estaba diciendo que no publicara las cosas cuando él hace un acto de caridad Osman Chávez había estado regalándole buenos víveres a las personas más necesitadas de nuestro país Pero ¿Qué es lo que pasa? Osman Chávez subía una foto cada vez que le regalaba algo a alguien Esto le molestó mucho a Lamuma Fernández Ya que le dijo que si iba a regalar algo que no lo publicara en redes sociales Para que las personas le dijera que estaba haciendo un buen gesto Si vas a regalar algo, deja tu cámara en casa y no lo grabes Nadie quiere saber que tú regalaste algo Eso fue lo que le dijo Lamuma Fernández a Osman Chávez Así que Rommel Kioto se pronunció diciendo lo siguiente para defender a su amigo Osman Chávez Rommel Kioto decía lo siguiente En esta vida a veces el que dice ser tu amigo mete la puñalada No te confíes de nadie Fue una de las reflexiones que nos dio Rommel Kioto a iniciar en sus historias en Instagram Luego defendiendo a su amigo Osman Chávez lo reconoció diciéndole que es alguien de buenos objetivos y no de objetivos oscuros Así que dijo lo siguiente Conozco muy bien a Osman, un hombre emprendedor que está en las cosas de Dios Y no es justo que todo el tiempo que haces algo seamos atacados Y termino concluyendo con lo siguiente Hermano yo siempre voy a estar agradecido con vos por todo lo que hiciste por mi Dios te siga bendiciendo Con esto finalizó Rommel Kioto defendiendo a su amigo Osman Chávez Así que no sé que va a pasar en las siguientes horas con estos jugadores y ex jugadores hondureños Ya que se están atacando entre ellos mismos Así que chicos hemos llegado al final del video No se te olvide dejar tu buen like, compartir el video con todos tus amigos y toda tu familia También suscríbete al canal si aún no lo has hecho Me puedes ayudar muchísimo si te suscribas al canal Hay muchas personas que miran mis videos pero no se suscriben Así que por favor te pediré que te suscribas al canal Eso ayuda mucho a que yo me motive a seguir subiendo videos Así que chicos comenta abajo sobre que opinas sobre el regreso de Anthony El Choco Luzano a la primera división de España Y también sobre el problema que hay entre Rommel Kioto, la Muma Fernández y Osman Chávez Así que chicos hemos llegado al final del video Yo soy Giovanni Llanes y nos vemos a la próxima Chau! 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 Chau!